Con tu boqueña, que campó mamá pancha, comadrona y resandera, hay quien te diera con tu boqueña. Para los abuelos que hacen falta. Dicen que el padre nuestro que rezaba por tu canto, porque lo llevas en un labio. Su campo nada ha cambiado, ay que miseria, en tu tierra ancha, quien lo dijera, mi mamá pancha. Ay que miseria, en tu tierra ancha, quien lo dijera, mi mamá pancha. ¡Viva Beletria! Aquellos que sin petróleo por nuestra tierra bregaron, ¡viva los campesinos! ¡Viva los pescadores! ¡Viva! ¡Viva los cultores! ¡Viva! 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 ¡Viva!